Hola a cada gente como están, espero que todos se encuentren muy bien, aquí un nuevo video para el canal de Adunisplay del juego de Dragon City Bueno chicos como sabrán el día de hoy comenzamos ya con el evento del año nuevo lunar y pues como sabrán ya hice un video Acerca de este evento, de la recompensa que nos están dando y la recompensa más jugosa es esta, la que es usarlas con conejitos de jade Y podemos ganar 3000 orbes heroicas chicos Y esta recompensa la podemos ocupar dos veces, así que tenemos dos veces la oportunidad de poder conseguir esta famosísima y muy exquisita recompensa Bueno chicos el día de hoy básicamente vamos a hablar en sí de la recompensa que nos podría tocar en la colección del Teledragón Que voy a abrir todos los cofres, obviamente lo voy a hacer mayormente la coleccionista de monedas profesional y también el coleccionista de monedas maestro Ya que son de los dos recompensas que mayormente nos van a dar entre medio a buenas recompensas Ya que esta básicamente tendría más o menos ¿no? muy poco, muy poco No creo que me toque la 20 heroica la verdad Pero voy a abrir uno que otro cofre de Teledragón de bronce para ver que es lo que me toca Uno 5, uno 10 más o menos y luego pues estaré probando la coleccionista de monedas de profesional que son 4 veces Y pues ahí coleccionista de monedas de maestro que pues tengo la posibilidad de que me toque algún karma El dragón noble, dragón implacable, heroico y pues como ven unos que otros vampiros Tengo al noble dragón titán oculto que está muy bueno por el escudito así que está bastante interesante Otros dragones míticos, el pirotécnico, el dragón corazón de caramelo, el dragón encantador que son categoría 10 El bushido me parece que es categoría 9, me parece que los peorcitos dragones que me podrían tocar sería el dragón betusto y el dragón bushido El dragón betusto, pésimo dragón, elementos malos, malísimos, no combinan para nada Y el otro sería el dragón bushido ¿no? que vendría a ser metal, oscuridad bélico y puro que tampoco agrada mucho esta recompensa Entonces seguiremos viendo poco a poco que recompensa me estaría tocando Dragon City y pues espero que todo esté yendo bien Chicos también recordarles que ya estoy potenciando a mi dragón violeta a su quinta estrella Y la verdad que créanme que tengo muchas ganas de acelerarlo para probar ya su quinta estrella Estoy muy emocionado Uno de los comentarios de los chicos me dijeron en el video de cuando hice la guía de Kratos De cómo conseguir el dragón Kratos, la guía de cruce Me comentaron que también querían que haga la guía de cómo conseguir al dragón Atlante Así que estoy potenciando, estoy reenviando a mis dragones primarios para hacer ese tutorial Así que te gustaría ver cómo hacer el dragón Atlante y enseñarte paso a paso cómo hacer y qué cosa hacer Escríbemelo en debajo de los comentarios y yo estaría muy atento acerca de lo que ustedes me comentan Y también chicos que entre tantas orbes que me están tocando diariamente ya estoy invocando a un categoría 11 Que es el noble dragón sacerdote No tiene tan buenos elementos pero chicos es un noble dragón sacerdote que de la nada me está cayendo básicamente gratuito Así que ya lo tengo 100 orbes así que ya lo estoy ahorita invocando Así que lo tengo así de manera muy fácil, muy fácil chicos Con trueques, con unas cotas orbas de la tienda y pues también unas orbes que nos toca en la isla laberinto y todo lo demás Recordar también que el día de hoy ya se habilitó la isla laberinto titilante Donde podemos conseguir al dragón titilante que es el dragón exclusivo Una vez de ese video en la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas visitar Si estás disfrutando de este contenido y también de estos videos Me gustaría que le des me gusta, comparte y también suscríbete a este canal Ya sabes que tu apoyo me motiva mucho para seguir haciendo más videos de esta calidad Como también de este contenido Ya sabes que me gusta mucho Dragon City y también quiero que tú aprendas cada día más Para que tú mejores en el juego y puedas reclamar las recompensas que nos da Dragon City en cada uno de los eventos Tampoco olvido saludar a los miembros del canal que son las personas que nos están apoyando muchísimo Para mejorar la calidad de los videos que se está dando También agradecer a Eliseo Figueroa Chávez Porque es la persona que ya tiene más de un mes en nuestro canal como miembro Y ya pasó de la emblema común a la emblema a la rareza raro Muchas gracias Eliseo Figueroa Y también no me olvido de los demás que le voy a mandar un saludo a Gus Gus Vásquez, Ángel Iván Macías, Oliver DC, Leonel Kevin Campos, El Basura, Eliseo Figueroa Chávez, Dulce María, Dilan FJ, Francisco García, Joshua, Dark Trip Gay y también a Pablo Paredes Son las personas que nos están apoyando como Dragonis de Bronze a excepción de Dark Trip Gay que está como Dragonis de Plata Si quieres ser como uno de ellos en la descripción te dejaré el enlace para que te puedas unir al canal Es solamente voluntario ya que gracias a eso ayudarás a mejorar el contenido también como la calidad de los videos que te traigo Tampoco olvides visitarme en mi página de Facebook como también en la de mi Instagram Así que chicos sin más que decir vamos a comenzar abriendo ya los cofres chicos Yo en la carrera sigo primer lugar por el momento Como ven aquí ya me está alcanzando el segundo lugar así que voy a meterle un poquito más de empeño en estos días creo yo ya que me puede pasar Aunque mi intención solamente es llegar a la vuelta 15 y más no porque no me interesa llegar a los demás, a las demás recompensas la verdad Así que bueno vamos a entrar ya a lo que venimos que vendría a ser la colección del Teledragón Que vamos a abrir unos 10 cofres, esto lo voy a hacer de manera rápida chicos Vamos a abrir, tengo la posibilidad de obtener 20 comodines heroicas, legendarias o si no algunas que otras esencias de Trek y otros comodines pero con cantidades mínimas Así que vamos a abrir unas 10 Una Una esencia Vamos a abrir otra Listo Bueno no espero mucho en la verdad en este tipo de cofres Así que vamos a ver Una orbe legendaria Bueno vamos 5 Salgan 5 más 4 más Sería bacán que me toque unas 20 orbes legendarias o 20 orbes heroicas Sería el genial Vamos a abrir Nada Y creo que nos faltaría uno Si nos faltaría uno Vamos a ver una más Y con esta terminamos el cofre Bueno no tengo muchas recompensas buenas Así que vamos a abrir el cofre de Teledragón de plata Que nos podrían dar esta recompensa que son 100 gemas Orbes del dragón Teledragón Dragón Dralux 10 gemitas Orbes del dragón como también del dragón Dralux O siendo 5 gemitas O comida Pues no son recompensas más o menos Si me toque las 100 gemas sería estupendo Obviamente Obtien 3 recompensas de esta lista Ojalá que me toquen algunas buenas en estos 4 lanzamientos que voy a realizar Vamos a ver La primera es 5 orbes del dragón 10 de Dralux Y 5000 de comida Vamos a ver las 3 más Vamos a ver Y pues solamente comida Que no me lo esperaba realmente No me lo esperaba Así que vamos a ver otro Ah perdón Es que estoy abriendo Estoy abriendo el de bronce Perdón Vamos a abrir esta De plata Me confundí Sorry sorry Vamos a abrir las 3 más 10 orbes del teledragón Creo que lo mismo Solamente que cambia la comida por las orbes legendarias Vamos a abrir las otras 2 Tenemos 5 gemas 2 orbes legendarias Y 10 de dragón Dralux Que tan bueno es el dragón Dralux Ahí te lo voy a revisar Creo que se puede ver aquí A ver Déjame revisar Se puede ver aquí Que tan fuerte es el dragón Dralux Si no Es malo Tiene 3 elementos Bueno No importa Es algo regalado Y el último dragón El último cofre del teledragón de plata Vamos a ver Que es lo que nos toca Bueno 5 gemitas 5 orbes Y acá ya tengo 10 gemitas regaladitas Así que muchas gracias Y pues chicos Vamos a entrar A ver Lo más importante Que es el cofre del teledragón de oro Que tengo la posibilidad Como dije Tener un karma Un dragón vampiro Y lo peorcito Sería el dragón betusto Como el dragón bushido Que son categoría 9 Ya que al menos Un dragón encantador Pero el técnico Para son de caramelo Son categoría 10 Pasa piola Al menos Así que vamos a ver Que es lo que me toca Ya que son 25 días Que he estado abriendo Cofres Así que vamos a ver Que es lo que Dragon City Me estaría regalando En este cofre del teledragón de oro Escríbeme en la caja de comentarios Que es lo que a ti te tocó En este cofre del teledragón de oro Porque a mi me tocó Esta increíble Y fabulosa Recompensa Y aquí ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Dragón betusto? Ah, o sea Es el peor La peor recompensa Me ha tocado ¿En serio? A ver Déjame revisar Betusto Es en serio De los 20 dragones Que ha habido Creo ¿Me toca el peor? No puedo creerlo Elemento hielo Puro Luz Tierra Categoría 9 Rareza legendario La verdad que no me lo creo ¿Sabes qué? Voy a mandar mi reporte A Dragon City En serio Eso no No me lo creo Bueno chicos Espero que ustedes tengan una mejor suerte que yo Escríbeme en la caja de comentarios Que es lo que a ti te tocó O pues Cuando ya Estás para reclamar la recompensa Pues escríbeme en la cajita de comentarios Para ver Si es que tuviste mejor suerte que yo Eso sería todo por el video Espero que te haya gustado Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chao